Fernando, Fernando, hermano Fernando, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Dios le bendiga, hermano. Vamos a... El hermano Fernando, si se puede presentar con los hermanos que están conectados ahorita en este momento, hermano Fernando. ¿De dónde es usted? ¿De qué ministerio es? Si usted tiene alabanzas, que canta. A ver, un mensaje para los jóvenes ahorita en esta noche que están escuchando. Pues yo me llamo Fernando, tengo 19 años, soy de Oaxaca, México. Y pues yo me dedico a escribir canciones para los jóvenes, canciones para los adultos, pues de cualquier género. Y pues tengo un pasado muy duro, pero al final de este pasado pues algo bueno pasa, ¿no? En donde Dios pues me levanta y pues hace cosas grandes conmigo. Amén. Sí, mi hermano Fernando, ¿y tiene alguna alabanza o algo ya escrito o algo que quisiera compartir a los jóvenes ahorita en este momento? Porque hay muchos jóvenes ahorita que están tristes. ¿Tú sabes cómo es la juventud de ahora? ¿Cómo están los tiempos de edad en estos ya después del año 2000, 2015? Es otra generación se le llama, otro tipo de generación porque ya estos niños que nacieron, ya los del 2000 para acá, del 2000 al 2017, ellos ya tienen más acceso, como ejemplo, nacieron ya conociendo lo que son los teléfonos celulares, teléfonos inteligentes. Yo soy más antiguo, yo soy del teléfono, te voy a que se le da la vuelta, ¿sabes? Eso es el dial. El teléfono de los grandotes, de los Motorola, de los que había, que no solamente salían llamadas y entraban nada más, celulares. De ellos, yo soy de ese tipo de generación. Y a los jóvenes como ustedes ya nacieron ya conociendo una tableta, un Android, un iPhone, ¿verdad? ¿Quisieras decirle algo a los jóvenes, platicarles o decirles algo? Y pues, un mensaje que a lo mejor pues los jóvenes que me escuchan a través de este Facebook Live, pues la juventud hoy en esa generación, pues vemos que cómo es que está acabando mucho, mucho también, no solamente entre los jóvenes, sino también entre las familias. Y cómo es que los problemas entre los papás, no solamente afectan a los papás, sino que también afectan a los hijos. Y no solamente los problemas de la familia afectan a los hijos, sino que también, pues la música, la violencia, en lo que la tele nos enseña, ¿no? Entonces, un mensaje a los jóvenes que yo les digo, no parte mía, sino que de parte de Dios, que Él es quien me ha ayudado a mí, y si Dios me pudo ayudar a mí, Él puede hacer lo mismo con cualquier joven, sino que para que Dios te pueda ayudar, se toma, se debe de tener ganas de cambiar, se debe de tener motivación. Y pues, decirles a los jóvenes, no estamos solos, nunca estaremos solos, porque Dios siempre está con nosotros. Amén, sí. Mira, ahorita en este momento estoy proyectando una de tus alabanzas que tú ya tienes ahí en YouTube, ¿verdad? Tienes una cuenta en YouTube donde tú grabas tus canciones y ya las tienes ahí listas para que los jóvenes las escuchen, ¿verdad? Sí. Sí, ¿podrías hablar algo acerca de cómo fue que comenzó esto de la música? Fernando, ¿cómo fue que el Señor te puso eso en tu corazón para empezar a hacer cantos? O si nos podías contar algún testimonio, un testimonio que tú quisieras, o cómo fue que tú empezaste todo esto? Pues yo, cuando yo empecé, entre mi vida, desde muy pequeño, pues, yo tenía mucho, tenía mucho amor hacia la música, porque yo sabía que la música, pues, era un instrumento que puede ayudar a los jóvenes y también, pues, puede dañar a los jóvenes. Y, pues, a mí, cuando yo empecé a conocer a Dios, desde muy pequeño, pues, a mí me gustaba mucho la música, sabiendo que muchas de las canciones tienen mensajes fuertes. Y, pues, dije, ¿por qué no hacer canciones que hable sobre mi vida, que hable sobre lo que Dios hizo conmigo? Y llegó un momento en donde Polo, el rapero, que él es de aquí, de Dallas, Texas, también, pues, él me dijo, ¿sabes qué, Fernando? Vamos al estudio y vamos a grabar tu primera canción. Y esa primera canción se llama Mi Vida. Y, pues, esa canción yo empecé a... Le puse todo lo que yo tenía, le empecé a contar mi historia. Y, pues, en cada canción cuenta mi historia, cuenta mis problemas, pero al final cuenta cómo es que Dios es el que gana la batalla. Así es. Pues, sí, Fernando, vamos a poner... Ya encontré la alabanza esa que tú dices que se llama Mi Vida. Vamos a ver si la puedo reproducir. Dame un minutito, ¿ok? Vamos a ver, este... Aquí está, vamos a... La voy a poner un pedacito así en la pantalla. Ahí está, vamos a escucharla. Sí. Esta es la alabanza del hermano Fernando. Fernando el rapero. Esta es mi vida, vida, busco una salida, perdóname, no sé lo que pasa en mi mente. Me importaba la gente, me volví delincuente, y ya no quiero yo seguir en este ambiente. Esta es mi vida, vida, busco una salida, perdóname, no sé lo que pasa en mi mente. Me importaba la gente, me volví delincuente, y ya no quiero yo seguir en este ambiente. Mi madre me trajo a este mundo cuando ella tenía 17. Mi vida era como un cohete, los días que mi madre me veía llorar, yo le decía vete. Cada noche con este dolor que yo cargaba, la única forma para sentirme mejor, me drogaba. Tres veces traté de suicidarme, me siento solo, necesito a alguien que me ame. Caminando en la calle drogado, pensando en mi pasado. La gente dice que soy bien loco, dime la verdad, yo sé que yo no me equivoco. Tengo demasiados vicios y los quiero dejar. Desde que probé las drogas solamente me quiero drogar. Mi alma está enojado, cuando tenía ocho años mi papá se fue y nunca me sentía amado. Mi corazón me duerme y no sabes cuánto he llorado. Yo solamente quería que él estuviera a mi lado. Esta es mi vida, vida, busco una salida, perdóname, no sé lo que pasa en mi mente. Me importaba la gente, me volví delincuente, y ya no quiero yo seguir en este ambiente. Esta es mi vida, vida, busco una salida, perdóname, no sé lo que pasa en mi mente. Me importaba la gente, me volví delincuente, y ya no quiero yo seguir en este ambiente. Papá siempre estaba tomado, me siento solo y abandonado. Ayúdame Dios, eso ya lo ha entendido, pero me siento perdido y dolido. Padre, te perdono por no estar aquí conmigo. Por favor, papá, ya no tomes, quiero que seas mi mejor amigo. Perdóname, madre, porque buscaba amor en la calle cuando me fería. Besabas por mí cada día. Llegaba a la casa drogado, con mi cabeza vacía. Tres años, vivía las drogas, pero nunca te decía. Mamá me dijo, sigue tu sueño, porque solamente tú eres el dueño. Dios me levantó de la calle, cambió mi vida y cada detalle. Dios me llamó y me dijo, Fernando, sigue caminando. Y aunque se enoje el diablo, trabajaré en ti para que sigas predicando y rapeando. La gente dice que estoy bien loco de la cabeza. Yo solamente soy un niño que a Dios siempre le reza. Todos los días contra el diablo lucho. Dios me salvó y por esto lo quiero mucho. Yo no rapeo por el dinero, ni tampoco por la fama. Rapeo para levantar los drogaditos del suelo y los enfermos de mi cama. Mi vida, vida, busco una salida. Perdóname, no sé lo que pasa en mi mente. Me importaba la gente, me volví delincuente. Y ya no quiero yo seguir en este ambiente. Esta es mi vida, vida, busco una salida. Perdóname, no sé lo que pasa en mi mente. Me importaba la gente, me volví delincuente. Y ya no quiero yo seguir en este ambiente. Bueno, hoy escucharon la alabanza del hermano Fernando, Fernando el rapero. Hermano, Fernando, ¿qué nos puedes platicar acerca de esta alabanza? ¿Cómo es que fue que inició? ¿Cómo, algo que nos quisieras contar, algún testimonio? Pues, esta canción, ya que la han escuchado, pues, explica sobre mi vida. Y cómo es que yo, pues, empiezo de drogadicto, empiezo de delincuente. Y cómo es que, pues, pasando el tiempo, pues, yo empiezo a tener odio hacia, pues, a mis padres. Porque, pues, nunca estuvieron ahí conmigo. Y, pues, de repente, esa fue mi primera canción que yo grabé. Pues, llegó un día en donde, pues, con un papel y un lápiz, yo empecé a escribir esa canción. Y, pues, era algo que yo sentía dentro de mí que tenía que sacar. Y, pues, dije, a lo mejor si yo grabo esa canción, no solamente me ayuda a mí, sino que ayuda a muchos jóvenes al saber que no soy el único que pasa con esas cosas, sino que también otros jóvenes sienten lo que yo siento. Así es. Así es, hermano, Fernando. Pues, muchas, muchas gracias. ¿Sabes? Desde la vez pasada que te miré ahí, este, tu post en el, en Facebook Live, este, en, perdón, en Facebook, te miré y dije, en día le voy a llamar a Levano Fernando para ver si nos puede hablar, este, más que nada hablarle a los jóvenes. Mira, vamos a ponernos de acuerdo para ver si ya sea este próximo martes y tú puedes, o tú me dejas saber porque yo sé que tú trabajas, pero un día, un martes, cuando tú vayas a tener un día de descanso, me puedes, me puedes mandar un mensaje por Messenger y podemos, este, hacer un programa, un programa así como este, para que tú les hables a los jóvenes, te preparas con unas citas bíblicas y te preparas ahí con unos testimonios que has tenido. Otra cosa también, este, este 28 y 29 de octubre vamos a tener un, a los hermanos de la Renovación Carismática van a tener una conferencia de donde va a haber este retiro para niños, para jóvenes y para adultos. Vamos a, déjame hablar con la hermana Noemí para ver si ya, este, te puede invitar o, este, para que tú también les vayas a hablar ahí a los, a los jóvenes, ¿verdad? Yo te dejo saber que se hable contigo y, este, para que tú puedas venir a darnos un, a hablarles un testimonio de, de cómo es que Jesús, Dios te cambió tu vida y cómo sigues en perseverancia y alabando al Señor. Vamos a poner otra alabanza, ¿cuál otra alabanza me recomiendas, Fernando, para ponerla? Ah, una que le, le hice a mi mamá, que se llama, perdóname mamá. A ver, vamos a ponerla, a todos los que están escuchando esta alabanza desde el hermano Fernando, Fernando lo pueden encontrar ahí en YouTube, en YouTube, ¿puedes explicar algo así como pueden conectarse a tu página de YouTube, Fernando, para que puedan escuchar tu música? En YouTube, nomás, pues, ponle Fernando el rapero y, pues, ahí va a salir mi canal. Ok. Y, a, la, la foto es de, es una mano con un, un micrófono y un rosario y ese es mi canal. Ah, ok. Sí. Bueno, vamos a escuchar esta alabanza que dices, perdóname mamá. Sí. Este es el hermano Fernando, de Dallas, Texas, ¿verdad? Sí. Yo. Lo tenemos en vivo desde, por Skype, ahí en Dallas, Texas. Perdóname. Perdóname, 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 mamá, perdóname. Perdóname porque me tuviste en tu vientre por nueve meses. Los doctores dijeron que iba a vivir por tres días, pero ellos no son los jueces. Nací con problemas en mi cuerpo, llorando, dijiste, esto no puede ser cierto. Aunque hubiera frío o calor, sola caminabas en las calles para llevarme al doctor. Te ponías a llorar conmigo cuando mi cuerpo haría de dolor. Soy un niño especial queriendo vivir este mundo. Me perdí en el mundo convirtiéndome en un vagabundo. Me viste crecer poco a poco, me amabas aunque por dentro me sentía como un loco. Sé que eres por este pecador, perdido en la calle buscando amor. Perdóname, por favor, me sentía abandonado. Te preocupabas de mí cuando me iba con mis amigos, pero la droga me dejaba tirado. Los días y con mis palabras te hacía daño, llorando me metí al baño. Perdóname por las veces que me salí de la casa y me buscabas. Caminabas en las calles con papá y nunca me encontrabas. Perdóname por quererme quitarme la vida en tres ocasiones. Me sentía solo, me alejé de Dios porque no sentía sus bendiciones. Tres semanas entrenado, en las noches me la pasaba llorando, pensando que es lo que está pasando. Tú eres la única persona que me visitó en el hospital mental. Yo solamente quería ser un niño especial. Llegabas de trabajo a la casa cansada. En tu cuarto te la pasabas deprimida sin que hacer nada. Perdóname mamá por todo el dolor que yo te causé. Perdóname mamá por haberte hecho. Tres años perdido en la oscuridad. Buscaba amor pero en Dios encontré la felicidad. Perdóname por las veces que te hice llorar. Mi pasado no me dejaba respirar. Para mí fuiste perfecta, gracias mamá, porque me supiste amar. Besabas por mí para que Dios me fuera a cuidar. Me tomé un momento para escribir esa canción. Perdóname mamá de todo corazón. Perdóname mamá por todo el daño que te causé. Caminando solo sé que fracasé. Perdóname por haberte pasado por todo este sufrimiento. Te quiero mucho mamá, el dolor se lo llevó el viento. Dios me llamó, de las nieblas me sacó, de la muerte me salvó. Mi corazón lleno de lodo lavó. Perdóname mamá porque dejé todo para ser un misionero. Quiero evangelizar a los jóvenes sobre Dios en el mundo entero. A los jóvenes les voy a hablar. Hay un Dios amoroso que te quiere amar. Lo que es el veneno de la serpiente. El mundo te ofrece todo pero te miente. Soy un niño especial que ha tenido nueve cirugías encima. Le dio gracias a mi Dios que está allá arriba. Dios quiso que diera salud a un niño especial como yo. Mira mamá en donde estoy, sigo viviendo el día de hoy. Gracias mamá por haberme amado. Siempre te tengo aquí. Gracias mamá por haberme amado. Lo ha dado en el corazón. Gracias mamá por haberme amado. Ha escuchado la otra alabanza del hermano Fernando. Fernando el rapero. Pues bueno hermano Fernando. Vamos a ponernos de acuerdo para ver si nos podemos poner un programa especial para los jóvenes. Y puedes prepararte. Puedes invitar amigos si quieres. También amigos ahí de tu comunidad, de tu parroquia. Invitarlos. Haces un grupito y nos ponemos de acuerdo un martes. De ocho hasta la hora que ustedes puedan. Normalmente a veces nos quedamos hasta las doce. Estamos ahí platicando y todo. Consíguete unos hermanos de la iglesia o algo para que nos puedan ahí entre varios. Puedes poner la cámara y todo y nos ponemos un programa. Especialmente para los jóvenes. ¿Cómo ves? Sí. Entonces me avisas cuando tú tengas un tiempo libre en tu trabajo. Un martes y nos ponemos de acuerdo. Mejor es mandar un messenger, un privado. Y así nos ponemos de acuerdo. Algo para finalizar. Algo que quisieras decirle a los jóvenes ahorita en esta noche. Fernando. Algo que quisieras decirles. Pues a los jóvenes yo les digo a ustedes. De que no es muy tarde para buscar a Dios. No es muy tarde para ser perdonados. Porque Dios ya nos perdonó. Él sabe nuestro pasado. Él sabe lo que hemos pasado. Pero Dios no mira al hombre por lo físico. Sino que Dios mira al hombre por el corazón. Ese es mi mensaje para los jóvenes. Ok. Pues muchas gracias, Fernando. Dios te bendiga. Que descanses y estamos en contacto, ¿sale? Ah, sale. Sale. Vale, bye. Gracias. Bye. Bye.